¿Dónde estamos? Hostia, que contento estoy, eh. Vale, vale. Un momento, pues ya... Estamos a lo que estamos. Vale. ¿De dónde estoy yo? Pero cabrón, no te pongas mal. ¿Dónde estoy? Venta al edificio este. Venta al edificio donde está la bandera gay. Ah, ¿dónde la bandera gay? ¡Ah! Marincón. Vale, un momento. No te la puedes poner, te la tienes que comprar. Sí, sí, pero hay algunas que son gratis, eh. Lo debo por lo del móvil. Pues toma, gratis. Soy una jirafa. Oh. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Tío, como no hay cabras, también. Como no hay cabras. Hostia, no. Mutador, R-O-B, ¿qué es esto? No, yo no quiero ser una jirafa. ¿Qué coño, tío? ¡Oh, mira esta, tú! Vale, esa Las iré consiguiendo Hay que hacer capítulos de esta mierda, ¿eh? De verdad, me acuerdo Que había que ir cogiendo copas Y te iban dando mierda Te van dando personajes, claro, sí Bueno, personajes Cabra reina, ¿no? Esta, esta me había gustado La que parece una loca ¡Hostia, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero qué coño le ha pasado? Que ahora es una jirafa, cabra ¿Has bugeado el juego? Sí, ¿eh? Porque este no estaba ¡Un pingüino! Coge al pingüino, por favor No se puede, no se puede Ah, no, qué asco Pero igual, esto no podemos Un día nos podemos acoger las Las copas ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Que no sabía que se podía Hacer esto, tú ¿Yo por qué soy marrón para la caca? Vaya puto asco de dolor ¿Quién estás? Eh, estoy en la feria ¡Hala! ¡Se escucha eso! Yo me acuerdo Que torturaba a la gente En plan, la hacía de todo Soy yo que me he puesto Lo de la cabra de dragón No sé qué hace esto A ver Ah, vale Lo ha visto Madre mía, Willy Mira un coche Mira Mira ¿Y ya ves este men? Sí ¿Le ves, le ves? Hola, chaval Hace eso conmigo ¡Hostia, tú! ¿Qué te ha pegado con la enaloria? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cayendo? ¡Que me has tirado un bosque! Ah, vale Estoy aquí Mira, mira, mira Te dejé de dejar una farola Mírame, mírame, mírame Que tú aquí Que tú aquí no vi ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Hostia, tú! Ahora sí que te he mandado lejos Sí, sí Ahora estoy en China Mira, mira Te he mandado a Cancún Voy a ir a por ti Voy a buscarte Te iba a mandar más lejos aún ¡Hostia! Madre mía, tú Pero quítate eso Que es una locura Y que abres la hostia Mira, mira No estás lista La mía parece retrasada O autista Una girafanadando Una girafanadando Es que Este juego es súper random, tío ¿Qué? ¿Qué me vas a pear? ¿Me vas a pisar todo a mí? Mira, mira ¿Quieres que te haga otra vez? ¿Quieres que te haga...? Hostia, qué huevos tienes, eh Ya no me miro los huevos ¿Me estás pisando? ¡Ah! Hostia ¿Qué me has lanzado al mar? Dios mío ¿Y ahora qué hago? ¡Hala! Tranquila Voy a buscarte A buscarme A tres kilómetros, ¿no? Dios, ¿por qué te mando tan lejos? Yo qué sé Y hay una isla aquí Pero, pero mira Cómo estás nadando Pero mira cómo vas Por la tuya ¿Qué, chaval? Es una trampa, dice Ah, es una trampa Isa Frank ¿No? A ver, chupo una planta De esas rojas A ver, ¿qué pasa? Acercate una planta Y dale al cuadro Acercate una planta Y dale al cuadro Pero... ¿Cuál es? A mí ya me dejaba Ahora sí La ver fresa del amor ¿Qué? ¿Te ha crecido una oreja? ¿Qué cojones? Y ahora soy como Una cosa rara Chupa, chupa Machupa Machupa Oh 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 Dios, ¿qué es esto? Pero, pero Pero, pero, pero ¿Qué es esta cosa? ¿Pero qué has hecho? Pero, tío ¿Por qué mi cabra Cada vez parece más amorfa? Hostia, ¿qué le pasa, tío? Cae más, cae más Cae más, cae más Deja de hacer ruidito Al niño Mira mi pantalla, por favor Encima de una ballera Mira la mía Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué coño? Puto loco Mira, mira, mira Mira Eh, eh, eh ¿Qué hay más? Esto es como una droga rara, ¿no? O sea, por otra cosa Ya ni chupa ya, ya Ya, ya no me deja chopar más Una pena Que no me anda De los retrasaques Vale, ahora ¿A dónde voy? Pero, pero Que es más grande la cola Que el cuerpo en sí Pero, pero ¿Qué es este bicho Que llevo? ¿Qué le ponen de mirar? Mátame, por favor ¿Pero dónde estoy? Intentete para la ciudad Vale, espera Ay Dios Que esta cosa es muy rara, eh Vale, vale Creo que veo la ciudad Y esto luego Para YouTube, ¿eh? Ya ves Buah, pero lo que molaría Es usar A los delfines Que hemos usado antes Tío, de silla de ruedas La puta de Jami Me dejaba ¿Te imaginas En un rol de Meregildo Y Taquin Lo del sueño Sabes Que nos pasará con las cabras A ver, a ver, a ver Tienes sueño al fondo ¿Qué estoy yo ahí? Ayúdame ¿Pero cómo me mato? Mátame Por favor Es que estoy inmortal Adri Mira esto, mira esto Pero que me quiero matar Pero que me lo que aprendí a hacer Vaya, ahora no quiere No, ¿qué haces? Eh, pero no te quites Ese efecto de droga No podía andar Con el efecto de droga, tío Me gusta este Pero, pero ¿Por qué se me pone cabra? O sea Le digo uno Y se me pone otro Claro Vale, anda Vale, anda Vale, anda Vale, sí, sí, por favor Ay, Dios mío A ver, ¿dónde estás tú? Te doy, maricona ¿Quieres gente de otra vez? Adri, acabas de ver Cómo se ha acabado Vale, vale Es broma Que me metes una cosa ¡Toma! Queda así, queda así Te he llevado a viajar A otro lado y todo ¡Hostia! Es que te mando a tomar Por culo O sea, que mira Esto que ha sido Es que te ha sido Otra punta Madre mía Pues me tengo que ir a A merendar dulces Pero, eh Hay para hacer vídeos, eh Hay que hacer retrasado y todo Está chido esto Está chido Ahora Pues hasta aquí